La reina Leticia no ha pasado desapercibida en su viaje oficial al Principado de Andorra, si ha sido un acierto o un error lo que se hizo en su estreno tras una jornada de lo más ajetreada, ya es materia de debate en todos los medios que siguen paso a paso los hitos estilísticos de la consorte. Luego de haber mantenido varias reuniones de trabajo, la reina Leticia cerró con una cena oficial ofrecida en su honor por los copríncipes de Andorra en el Hotel Andorra Park. La ocasión sirvió para que rescatara del fondo de su armario el corsé con plumas de la firma española de E2 Esquinko. En 2019, Leticia Ortiz fascinó en el concierto previo a los premios Princesa de Asturias y en esta ocasión ha vuelto a combinarlo con pantalón negro básico recto con tacón de muchos centímetros para estilizar al máximo su figura, mientras que para el peinado ha vuelto a apostar por un moño. En lugar del estilo bailarina que ha llevado por la mañana, la esposa del rey Felipe la ha actualizado por una versión de moño bajo más elegante y sofisticado. Se trata de un look de noche con el que Leticia ha sorprendido por su atrevimiento y sofisticación, algo que le ha permitido atraer todos los flashes. Luego, Leticia se ha dirigido a la sede histórica del Consel, General de Andorra, junto a Felipe VI se ha visto con las autoridades parlamentarias y ha podido charlar con el personal de la embajada y hasta ha tenido tiempo de mantener encuentros por separado, de muy buen humor y sin romper la distancia protocolar. Este viaje a Andorra se ha tratado de una travesía muy especial para Leticia y Felipe, se ha dado tras un año sin poder abandonar el país debido a la crisis del coronavirus y les ha permitido recuperar su agenda oficial internacional, donde las plumas han vuelto a brillar en el estilo de la reina, a cierto error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!